En primer término, consideramos que este proyecto de ley, como la mayoría de los proyectos que se han presentado del paso al sistema acusatorio, es un proyecto que reforma profundamente el sistema procesal penal de la Nación. Además, es dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de un instrumento eficaz, moderno, eficiente en la lucha contra el delito, especialmente contra el crimen organizado, contra los delitos complejos, y persigue como objetivo final un grado de mayor satisfacción de la sociedad con el sistema de persecución penal y el sistema de punición penal. No pretendemos, ni este código pretende, establecer sistemas de mano dura simbólica o un sistema punitivo demagógico. Simplemente lo que pretende este código es acelerar los plazos, es sumar oralidad al proceso, es garantizar que quien cometa un crimen o un delito sea penado, garantizar que la víctima que sin entrar en debates fue originariamente la titular de la acción penal, pueda participar activamente del proceso sin tener que pedir permiso. Y en ese sentido, sabemos que este código es un instrumento más de la política criminal del Estado. Nosotros creemos que este código va a permitir enfrentar los nuevos desafíos que tenemos para luchar contra todo tipo de delitos, pero especialmente contra el crimen organizado y el delito complejo. Si uno analiza el código, podemos después detallar una serie y dar discusiones sobre elementos particulares. Creo que hay una general aceptación y corporaciones que ya venían dándose en términos de jurisprudencia. Como por ejemplo, con la suspensión del juicio a prueba, al incorporar el Código Procesal Penal y no ser del Código Penal, la incorporación del fallo a costa, la prisión preventiva, en términos de lo que significa el fallo y el plenario de la Cámara de Casación, el fallo Díaz-Bessone, que establece dos criterios concretos, que es el peligro de fuga o la posibilidad de que el imputado pueda entorpecer la causa. Esos son los dos criterios en los cuales se establece la prisión preventiva y tenemos hoy en la Argentina un fallo plenario de la Cámara de Casación. Podemos discutir sobre el contenido de esos criterios. Nosotros consideramos que era importante detallar, entre otras cuestiones, cuáles eran las posibilidades sobre las cuales esa prisión preventiva se podía otorgar. Por eso, aparte del arraigo, comúnmente conocido en peligro de fuga como arraigo y el hecho concreto que ya el imputado se haya fugado, incorporamos la reincidencia y la expectativa de la pena como tercer requisito para aplicar prisión preventiva en caso de peligro de fuga. Todo eso visto en función de las circunstancias del imputado, la naturaleza del hecho y la conmoción social que ese proceso, que ese hecho haya ocasionado en la sociedad.